Hola, vamos a hablar de tu ropa. Primero, ¿a qué tiendas o de qué forma te gusta ir para comprar ropa? Yo compro ropa de vez en cuando, pero cuando la compro, normalmente voy a tiendas donde sea barata la ropa, como H&M. A veces también me doy lujo si voy como a buenas tiendas, como Levi's, tiendas así. ¿Y qué tipo de ropa prefieres en tu casa? En mi casa, sudadera. Me fascina andar en sudadera y como camisetas sueltas. ¿Sueltas? ¿Y qué material? Normalmente algodón. ¿Y qué tipo de ropa prefieres para ocasiones o profesionales o formales? Para mi trabajo, por ejemplo, uso jeans o durante el verano uso pantaloneta. Y para ocasiones más formales, tengo un traje fino que uso, pero lo uso muy de vez en cuando. ¿Y ese traje de qué color es? Es negro. ¿Y qué colores tú llevas usualmente para ocasiones formales? ¿El traje? ¿La camisa? Sí. La camisa, tengo camisas azul, blanca y tengo una rosada como cuando salgo y quiero tener algo raro. Sí, sí, sí. Ok, vamos a hablar de regalos. ¿A quién le compras regalos y qué regalos compras? Yo le compro regalos a mi familia de Navidad y de cumpleaños y a mi novia de cumpleaños y de Navidad también. ¿Y qué regalos les compras? A mi novia le compró cosas de bicicleta normalmente, como luces o un casco. Y a mi familia les compró, a mi mamá es muy tecnológica, entonces le compró como cosas para el iPhone o como el Fitbit le compré, que es para medirla. ¿Y qué regalos te gustan a ti? A mí me gustan los libros. A mí me gusta mucho, un libro es el mejor regalo para mí o algo práctico, algo que sea útil en la cocina o para mi bicicleta. Y ahora vamos a hablar de tu ropa ahora. Esa camiseta, ¿cuándo la compraste y dónde la compraste? Esta camiseta la compré en Oxford, en la tienda de regalos de Oxford, cuando fui a Inglaterra con mi familia. ¿Hace un año, hace seis meses? Fui en el 2014, entonces hace dos años. Hace dos años. Y más o menos, ¿cuánto costó? Costó como 30 libras, que es como 30 y pico de dólares, un poco más de 30 dólares. Y la sudadera, sus pantalones sudaderas, que no vemos en la cámara. ¿Cuándo los compraste y dónde los compraste? Estos los compré hace mucho tiempo en Colombia, como cuando tenía 15 años los compré. ¿Puedes levantar? Sí. Ok, gracias. ¿Y cuánto costaron? Costaron como, fueron muy baratos, porque los compré en Colombia, que son pesos colombianos. Fueron como 10 dólares. Ok, muchas gracias. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!